Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Y amigos, hoy vengo a traeros a un personaje legendario Sí amigos, legendarios Bojackpur viene aquí al canal para ver cómo está después de tanto y tanto tiempo Recuerdo amigos que este personaje era muy poderoso por el cover change Porque tenía el mejor cover change del juego Y dudo que a día de hoy hayan personajes que le puedan rivalizar aún en cuanto a cover change Está el gojan del futuro, está y tal, muchos personajes con cover interesantes Pero este personaje amigos, hacía cover change absolutamente todo Mientras no fuese Rising Rush o fuese un personaje que cancela el cover Hacía cover change a todo Especial move, cartas verdes, lo que sea, lo que sea, hacía cover change a todo A cambio tú sacrificabas un poquitín de vida, ¿no? Pero claro, es lo que tiene un cover change tan roto, ¿no? Así que amigos, como veis, personaje con unas stats defensivas bien correctas Y ofensivas de Strike también están bastante, bastante bien Y amigos, pues vamos a probarlo en un equipito de sagas from the movies Con dos Benchzenkai para él Y con los duales y el Bojack Red Porque ya que está Bojack, pues vamos a utilizar al otro Bojack Y así hacemos doble Bojack, amigos Y no lo pasamos bien con Bojack hoy Así que amigos, vamos para allá Vamos a ver cómo está el mejor personaje en cuanto a cover change del juego Y es que no hay mucho debate que añadir por aquí Vamos para allá, amigos Puede parecer, amigos, que tengamos la partida a favor Pero no, no la tenemos a favor Recordad que Goku Ultra, amigos, es un personaje que cancela covers Y llevamos dos morados Aunque tengamos aquí a Bojack rojo Y digas, no Alex, es que puedes aquí fastidiarle bastante bien No, 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 no podemos, amigos No podemos Tiene muchos, tiene los costos de cartas subidos y tal Ojalá no pueda hacer un gran combo de cartas, ¿no? Uf, menos mal, aquí me salió Venga Tengo que apurar, amigos Tengo que apurar Y intentar hacer el switch lo antes posible ¿Vale? Tengo que hacer esto lo antes posible, amigos Si quiero ganar la partida Necesito al Vegeta Para poder fastidiar Lo antes posible Vale Si la llegamos a matar, amigos Oh, bien Vamos, bien Empezamos muy bien, amigos Empezamos muy bien La partida del día Acertando este Rising Tan importante Y bueno Pues ahora a ver, amigos A ver qué podemos hacer ¿Vale? Cuidito con los covers Y etc Está aguantando bastante bien el personaje ¿Sabes cómo son, eh? Está aguantando realmente bien el personaje No voy a arriesgar a Boatak, obviamente Prefiero guardarme sus covers y tal Pero está aguantando realmente bien el personaje Las cosas como son, eh Está aguantando muy bien Una pena porque perdemos al rojo, amigos Perdemos este rojo Que nos podría haber dado la vida, la verdad Pero es el showcase de Boatakur Así que sintiéndolo mucho, amigos No lo puedo cambiar Bien Tenemos el blast de uno Me han quitado un drop de cartas Que esto realmente es malo para mí No pasa nada ¿Vale? Cover de Boatak, salvador Coguita verde Salvadora también Tenía mi dos por el one shot, eh Tenía mi dos por el one shot, amigos Puede ser que me lancé el racing No, me lancé el racing race hace un ratito No deberíamos de por qué temer por un racing race suyo La verdad No deberíamos de por qué temer Por un racing race suyo, sinceramente Pero sí que tenemos que temer Por el posible Contragolpe con el Goku Ultra, ¿vale? Por ahí sí que Por esto sí que debemos de temer Por eso Venga Venga, amigos Tenemos muy cerquita la victoria, eh Tenemos muy cerquita la victoria Yo creo que podemos, eh Venga Pastillamos Arriesgamos un poquito de vida de los duales Pero es que Hay que hacerlo, ¿vale? Ya sabéis que el Bojack ¿Veis? Bien, 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 bien Pues ya tenía el segundo racing race, eh Ya tenía el segundo racing race Lo creo que nos va a dar Con las cartas que tenemos Para poder acabar con Gohan, ¿no? El tuyo, yo Sí, bien Nos da de sobras Y amigos Conseguimos ganar una partida Que era muy complicada Sinceramente era muy complicada Llevamos dos morados Si no hacíamos el switch rápido De Goku a Vegeta Esto sí nos hubiera complicado mucho El racing race Desgraciadamente Se lo tuvo que comer El Bojack rojo Eh Una partida que de verdad Ha sido muy complicada Enfrentarse contra el Goku Ultra Kaioken, amigos Yo lo sé vosotros Pero para mí es muy complicado Y bueno Finalmente pues pudimos ganar Sufrido mucho Pero pudimos ganar Y con los covers salvadores Del Bojack Así que amigos Vamos a por la siguiente partida A ver que nos encontramos Ojito amigos El antiguo team de Hybrid Challenge Y pues podemos hacer aquí bastante Porque no tiene Cáncer de covers Apenas No es por Algún momento especial Como algún especial move y tal Eh No tiene cáncer de covers Así que Podemos Podemos disfrutar mucho De esta partida Encima tampoco tiene cover change Y bueno Pues vamos a ver hasta donde Podemos llegar ¿No? En un momento nos vamos a meter A Bojack O sea que sea Para un momento como ahora Tenemos así Un rock de cartitas Ah Puede esquivar Ahí me confié yo Oh Que bien Que bien Que bien lo hizo Tío Que bien Muy bien jugado Increíble amigos Lo que hizo Muy bien Muy bien jugado Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien jugado otra vez Está jugando muy bien Muy bien Ha hecho dos cositas El señor Que la verdad es que Es para aplaudirle Una El cancel De 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 la transformación Del Bojack Que eso lo hizo Muy bien Y la segunda Que es el 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 bueno El saber esperarse ahí Cuando podría haber continuado Con el combo Haber pulsado main O alguna otra cosa ¿No? Lo hizo muy bien Muy bien lo hizo Muy bien Y bueno lo hizo Hasta tal punto De estar fastidiándome Fuertemente la partida ¿Eh? Vale amigos Fastidiamos un poquito El Rising Rush Nosotros encima Ganamos Dragon Balls también Viene muy bien Veito aquí No tropea No tropea No tropea nada He pillado mucho daño Tontamente Uff Vaya daño Menudo daño El Bojack Cuidado Bojack también se beneficia mucho Por los personajes Que molen en batalla Así que podríamos considerarlo Amigos Como un Last Man Standing No me mola lanzarle El Rising Rush a Goten Me hubiera molado Más lanzarse Alguno de los otros Dos Gohans Pero claro Es normal Lo que pretende Es básicamente Intentar Es esto ¿no? Mufar a los otros Gohan Bien 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 Tuvimos mucha paciencia Ahí amigos Tuvimos mucha paciencia Ahí Ni os imagináis La paciencia Que tuvimos Vamos a Vegeta Perdón a Goku Bien Perfecto amigos Estamos también encima Muy cubiertos Gracias a nuestro Gracias a nuestro Cover de Bojack ¿Vale? Estamos al mismo Muy cubiertos Vamos con el Special Move Los duales Salvándonos la partida En HD Bien Pues conseguimos amigos Hacer el LF Con los duales La verdad es que Estuve muy protegido Con el Bojack Durante Mucho rato De la batalla Así que verá que lo hizo Él en un momento Muy bien Que fue El dropear el copito Con el Goten Lo hizo muy bien Hizo cositas muy buenas El rival en batalla Pero bueno Finalmente los duales Amigos Cuando les das Ayubes de Senkai Y consigues Manderos Durante bastante tiempo En batalla Y consigues cambiar Y tal Y hacer el combo Que hemos hecho nosotros Que ha sido bastante bueno La verdad Pues bueno Provoca lo que ha pasado Que básicamente se han hecho El 2 para 1 aquí Tranquilamente Pero también quiero que tengáis en cuenta Que no es lo que los duales Han hecho Es la seguridad que nos ha dado Bojack Porque sabíamos nosotros Que si ahora Gohan Por lo que fuese Nos atacaba Con cualquier cosa Nosotros teníamos el cover De Bojack Que nos iba a salvar En cualquier momento Y iba a provocar Que Gohan No pudiese progresar Con el combo Si no es que dropeara Entonces nosotros teníamos aquí Dos opciones Una El esperar Y mantener Tanta Bueno Mantener el combo Que hacía el rival Hasta ver el momento En el que el dropea Por eso antes Los duales se nos quedaron Con poca vida Por el hecho De aguantar Porque él tiene dos opciones O una Seguir con el combo Otra Dropear O ya está No hay más Tiene dos opciones Entonces yo decidí La primera Que fue aguantar Bajándole el pierdo Y no mucha vida Con los duales Pero aguantar Para ver si podía Aprovecharme El del drop suyo O la otra Que era Pues bueno Básicamente el cover change De Bojack Así que Es la seguridad Que te da el Bojack Al final en batalla Y también Que no hace tampoco Mal y mal daño El personaje En algunos momentos Así que amigos Mucho texto Vamos a por la siguiente partida Muy bien amigos Black extreme Raro ver ese black extreme La verdad Muy raro Pero bueno Equipo de blacks Básicamente tenemos a black más Black rosé Y a zamás un fusionado Así que Un poquito todas las fases De black Que nos vamos a enfrentar Vamos a ver amigos Como se nos da la partida Un poquito con el black gel Que puede ser nuestro counter Más fuerte Y por lo demás Nada más Amigos A disfrutar de la partida Y punto Que pocas veces Nos enfrentamos contra Alguien con este equipo Uy Aquí me cazó Cuidado Buen drop también Buen drop Buen drop Buen drop Buen drop Buen drop Intenté meter a Bojack De primeras Para fastidiar el combo rápido Pero no El rival ya hizo El drop de primeras Y es lo que tiene Si yo a lo mejor Hubiera aguantado Y hubiera intentado El Bien Me da igual Me da igual que meta Al black Al black Extreme Vale Sinceramente me da un poco igual Simplemente quiero transformar A Bojack Y esto Buen daño Así eh A ver Es verdad que es un extreme Pero Sorprende el daño A contracolor Ahí la cagué un poquitín Pero bueno Hacemos el cover Salvador Y arreglado Lo catalogamos amigos Como el cover change Salvador Ojito ahí Es el daño eh Eh No por favor Me he quemado el tiempo Menos mal eh Me dio tiempo a meter a este Pero si que le dio tiempo a él A gastar el cover change El rising rush Perdón Eh No Se nos puede complicar mucho la partida eh Menos mal A pesar del equipo que nos está llevando El rival Realmente se nos puede llegar A complicar mucho la partida eh Fijaros 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 Esas cartas verdes ahí Que son bastante Bastante problemáticas A ver es que Uff No nos podemos confiar chavales No nos podemos confiar Ya visteis que hace poquito Subí un showcase del Del black free to play Que realmente es un buen personaje Eh Zamasu Al final No deja ser el personaje Del tercer aniversario Personajes que te pueden crear Muchos problemas Y realmente Pero se están creando Ay El rising No Es justo Al final Rising por rising Aunque muchos no lo piensen Pienso que es bastante justo Rising por rising No Aquí le podemos cazar eh Me cazamos Pito con el drop Igual a lo mejor No hace ni el drop eh No no Va a hacer el drop Buen combo de cartas El que te hace el black rosé eh Vale Vamos para allá Tenemos a nuestro guardián Detrás amigos Que nos estará Intentando salvar Bien Conseguimos acabar con este Bien Perfecto Carrita verde Vemos al señor Vegeta Bien Vale Covertin salvador Como bien dije antes Espera que arriesgamos un poquitín de vida de los aliados Pero Covertin salvador amigos Covertin salvador Y win asegurada Por Bojack Muy complicada eh Muy complicada fue la partida La verdad Eh A pesar de llevar un equipo tan Humilde ¿No? Como es el que estaba llevando Eh Nos puso las cosas difíciles eh Nos puso las cosas difíciles Verá que al final conseguimos ganar Con bastante claridad Pero Fue complicada la partida Vamos a por la siguiente Muy bien amigos Eh Si me lo quedo con la Bulma esta Creo que era support de críticos O algo así ¿No? Creo que Creo que es Algo así No recuerdo Hace mil años que no toco La mujer Pero Creo que era algo de support de críticos O algo así Así que Eh A ver amigos Estas combinaciones raras Con las que tú tú sueles enfrentar en PvP Nunca Salen Bien Nunca salen bien ¿Vale? Ni todo digo porque a él no le salga bien Sino que no me saldrá bien a mí No sabré cómo defender De repente veré ahora como Ese bellito Y esos duales Me empiezan a pegarme Y me destrozan de dos golpes Pasará eso Todos lo sabemos Vale Cuidado amigos Bien Vale Covertín salvador Claro que perdemos un poquitín de vida Pero Covertín salvador Bien Perfecto Vale Prefiere perder vida de los duales No importa No importa No importa Porque el Bojack Tira animación larga Aquí Vamos Ah No he podido cazar Tío Mira que ataque rápido Eh Que ataque lo más rápido posible Pero Hostia tío Muchos special moves Tiene No será que esta vulva A lo mejor Lo que hace es grindear Muchos special moves Porque me está lanzando Muchos special moves Pero Muchísimos Lo que me está lanzando Es una maldita exageración Una maldita exageración Los special moves Porque está llegando a lanzar Este hombre De verdad Da igual Es que Al final Va a mantener hasta el final De la vida Esta mujer Así que da igual Mira Hombre Lo que no puede No hombre no Por favor Lo que no puede suceder Amigos Es que Es esto No hace drop No Pensé que haría drop o algo Pero no Lo hizo Qué mal Estoy jugando aquí Qué mal lo he hecho Tío Qué mal lo he hecho La partida la tenía realmente bien La partida la tenía realmente bien Y la acabo de liar Pardísima Bueno va Menos rising por rising Va Lo podemos mirar justo En este aspecto ¿No? Fuerte en sal Pero muy salvador Animación larga Lo siento Pero le deberías de saber Una pena que El El bellito amigos Nos quitó todos los buffos Que teníamos Porque si no me los llega a quitar Probablemente amigos Estaríamos hablando De otra cosa ¿No? Perfect banis Tío Eh perfect banis Tío Vaya menudo Perfect banis Que me hizo ¿Podemos amigos? ¿Creéis que podremos? ¿No? 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 Amigos Voy a seros sinceros Me ha costado mucho grabar este showcase ¿Vale? Me ha costado mucho grabar este showcase Porque la verdad es que hay muchos amarillos muy fuertes en el juego Y llevando dos morados muchas veces Pues la verdad es que acabas pillando demasiado ¿Vale? Sobre todo me he enfrentado mucho contra Goku 4 que en Ultra hoy He prestado muchas partidas Y me ha costado realmente el conseguir grabar unas partidas en las que podáis ver Lo importante que puede llegar a ser Bojack con el tema de los cover chains Y en algunos momentos incluso con un poquitín de daño ¿No? Si le dabas al personaje Me ha costado bastante el poder sacarle Todo el flujo posible al personaje para que podáis realmente verlo ¿No? Porque es mejor ver partidas así En las que yo puedo realmente apurar con él Hasta el final de partida y tal Que ver como partidas en las que te pueden reventar de 3 o 4 golpes ¿No? El personaje pues amigos Tiene el tiempo que tiene ¿No? Defensivamente en algún momento te puede aguantar bien Porque tiene 2 bits de Zenkai Pero lo normal es que te lo mentiren de 2 golpes ¿Vale? Lo normal es que te lo mentiren de 2 golpes Ofensivamente sí que de Special Move A un... Se le puede coger un poquito con pinzas Pero por lo demás un poquito flojo también ¿No? Pero bueno lo más destacable de este personaje Sin lugar a dudas amigos Es el Cover Change Salvador que tiene Porque es literalmente el Cover Change Salvador No hay... Es que no hay más No hay más adjetivos No hay más apodos para él Cover Change Salvador Que te salva Te puede salvar en momentos muy claves Ya sea porque el enemigo hace drop y tú puedes esquivar O por poder cancelarte como antes El Special Move del Vegetta ¿No? Es ahí lo... Lo importante del... Del Bojack ¿No? Al final... Eh... Si algún día le sacan Zenkai Pues volverá al meta ¿Vale? Volverá al meta Da igual como lo hagan o no Solo por el Cover Change El personaje se volvería a utilizar Porque ya sabéis que al hacer un Zenkai Los personajes suben bien defensivamente Suben un poquitito bien ofensivamente Así que simplemente con que le hagan eso Al personaje ya lo... ¿Sabéis? Ya se podrá volver a utilizar y etc Esperemos que ese... Que ese Zenkai tarde en llegar Porque no nos interesa a nadie El volver a verlo tan rápido en el meta Y además en un equipo de movies En el que podría entrar tranquilamente en Purpur Pur ¿No? Solo faltaría que Purpur Pur amigos Tuviese todos los covers que tiene ¿No? Así que... Bueno... Un Showcase interesante Divertido En el que hemos podido ver A Bojack ¿No? Como... Como ha podido rendir Y que... Y que bueno pues... Ver personajes antiguos Esto es bastante guay ¿No? Así que amigos De momento ya hemos traído por aquí Al Vegeta Transformable Hemos traído aquí a Bojack Nos falta un personaje De aquel movies tan poderoso Así que ya podéis imaginaros Quien es el que falta Y que vídeos... Que próximos dos vídeos vendrán próximamente Así que chicos Nada más que añadir De verdad Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Que dejéis un buen like como siempre Y nos veremos próximamente por aquí En un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Portaros bien amigos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!